¿Qué tal, querido público de Desencajados? Muy buenas las tengan y mejor las pasen. Les saluda Bazooka Joe, su locutor de confianza. Burrito, ya ni vengas. Ya ni vengas, ya no te aparezcas por acá. Ya llevas tres semanas fuera de este programa. O sea, ¿qué te crees? O sea, ¿qué te crees? O sea, también hay que venir a cumplir acá. Yo sé que allá en la serie te están pagando muy bien, pero hay que cumplir. Tienes hasta mañana para llegar acá. Si no, aquí está su servilleta que se va a quedar con este programa. Pero bueno, querido público, miren nada más. En realidad, está raro que yo sea el conductor, pero en realidad soy el invitado. ¿Cómo estás, señor Mazurto? Mazurka, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Ferlara. Mazurta. Señor de los Cobos. Y bueno, miren nada más. Señor, de una vez los saludo. Francisco Molina. Francisco Molina es el invitado del día de hoy. Que bueno, pues de las calles de Monterrey al fútbol club de Dallas y ahora a una isla. Con una meta importante, llevar a... ¿Cómo se llama? San Cristóbal de las Nieves. Nevis. San Cristóbal de las Nieves a su primer Copa del Mundo. Tremendo reto. Bienvenido aquí a Desencajados. ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores y señores! Bienvenido, Molina. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, así es. Estamos ahí en San Cristóbal de las Nieves. Un reto muy, muy importante. Y bueno, se vale soñar, ¿no? Y así es. De Monterrey a... De muy joven a... A Dallas, Texas. Mi padre también se dedicó al fútbol. Entonces, así llegamos nosotros a Dallas, Texas. Y da muchísimos años en el fútbol. ¿Te sientes... A ver, porque dicen que el mexicano nace donde se le da su chingaga, ¿no? Pero la formación me parece que es una parte importante de la madurez, de la identidad también. Y en este caso te fuiste muy chico a Dallas. ¿Tú te identificas? ¿A Dallas? No, pero... No sé si la... No sé si la... Bueno, a ver... No sé si la dio, pero a Texas... Dallas, Texas. Llegó a Texas y la verdad sí te quisiera preguntar. ¿Las viste? No, no. No, no. ¿Qué significa? O sea, ahorita hablaríamos del lado laboral. Pero, ¿qué significa este cambio drástico, me atrevería a decir, de estar en un país primeromundista, crecer ahí y después llegar a un país con muchas limitantes, con una población mucho más reducida y un fútbol también con más limitantes? Mira, gracias a Dios, mi padre se dedicó al fútbol. Jugó en Veracruz, en Rayados, en León, en Irapuato y por su carrera llegamos a Dallas, Texas. Jugó en la liga en ASL con los Dallas Tornados y en tres ocasiones, perdón, nos volvimos a mudar a Monterrey, también para que mi papá siguiera entrenando, ya como director técnico, en fuerzas básicas de Tigres y Rayados. Entonces, nos tocó esa etapa de mudarnos, regresar a México, adaptarnos al español, al inglés de nuevo. Entonces, lo aprendimos todo y yo realmente me siento mexicano. O sea, nosotros vivíamos en barrio mexicano. Empezamos a estudiar español como segundo lenguaje, perdóname, inglés como segundo lenguaje y hice mi escuela en dos, en Estados Unidos y en México. Así que tengo los dos lados del idioma. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Eres director técnico? Soy, me considero más formador. ¿Dónde estudiaste esta carrera? En Estados Unidos, pero también hacemos muchas clínicas, traíamos gente de Monterrey y de Tigres para que nos ayudaran en Dallas, Texas. Entonces, platicando con los amigos, estudiando también, libros de fútbol, platicando y realmente todas las licencias de Estados Unidos las hicimos en Estados Unidos. Entonces, entrenando con los cuerpos... Estás autorizado, entonces tienes las licencias para poder dirigir en Europa. Es correcto. Es que no cualquier entrenador mexicano tiene. No, no, por supuesto que no. Mi profe, yo quisiera, si me permiten los compañeros, preguntarle antes que nada, felicitarlo por la labor que está haciendo allá. Sabemos que en esas islas que a veces están tan alejadas de nuestro entorno, hay talento, hay jugadores interesantes, son jugadores normalmente físicamente fuertes, altos. Pero, ¿qué es lo que consideras el elemento o el concepto en el que más tienes que trabajar para que consigas tú, consigas lograr ese reto? Los objetivos. Es muy buena pregunta. Yo creo que la parte táctica es donde se batalla un poquito más. Por ejemplo, ellos jugaban la normal, 4-3-3 y de ahí no salían. Entonces, vamos a jugar a las eliminatorias mundialistas, a Costa Rica y si vamos a Costa Rica a jugar un 4-3-3, pues nos vamos a traer varios. 4-3-3, o sea, nos vamos a traer 10-0. ¿Y la mentalidad? ¿Cómo está la mentalidad allá de los chavos? Lo platicaba yo con muchos compañeros que de repente es difícil porque como es una ex-colonia inglesa, tenemos jugadores que traemos de Inglaterra y luego los que le llamamos los Islanders, los que son los locales. Entonces, a veces es difícil que se lleven los dos. son realmente, hasta lo puedo decir, a lo mejor hasta dos países diferentes. Entonces, hay que estar ahí metidos, platicar mucho con ellos. Por ejemplo, mis primeras convocatorias en la comida, cada quien por su lado, o sea, cada quien en su mesa y no, 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 a ver, así no son las cosas. Hay que juntar todas las mesas, hay que comer juntos, apaguen esa música, hay que tener un poquito de cuidado con el lenguaje también porque, a ver, si ustedes no se pueden llevar o se van a sentar juntos el tema del hospedaje también, no pueden estar tú con tu mejor amigo. Si vamos a ir a partirnos en la cancha, pues hay que partirnos aquí en la convocatoria, en el campamento. Entonces, sí es muy difícil eso, muy difícil y la parte, la parte táctica es donde batalla un poquito más, donde hemos batallado. A usted le tocó jugar con San Cristóbal y Nieves. Seguramente, ¿cómo le dicen? San Cristóbal y Nieves. Yo jugué, dirigiendo a El Salvador, jugué con muchas islas del Caribe, con muchas, desde las más importantes, yo hablo de lo futbolístico como es Jamaica, Haití, Trinidad, ahora República Dominicana que ha ido creciendo, el mismo puerto. Y hay tobago que saco yo también, ¿no? Claro, anguila y otros más, ¿no? Hay muchas. Y Haití, por ejemplo, y me percaté de justamente lo que estoy platicando al profe Fer, Basurto, Basuca, el talento que tienen los muchachos, pero es un talento que hay que pulir, ¿verdad? Hay que, porque son gente, físicamente tienen un biotipo impresionante, son altos, fuertes. Imponentes. Yo le he hablado al profe, es importante que él saque provecho de esas ventajas que tienen en lo físico, pero se tiene que trabajar mucho. Yo sé que el profe tiene un reto muy interesante, difícil, porque no es fácil llegar y que vayas convenciendo a los muchachos, a los jugadores, pero ahí se va a ir dando, seguramente. Ahora, profe, yo sí le quisiera hacer una pregunta. Respecto a lo que comentó de que usted se considera más un formador, hemos tenido, me parece, en los últimos años, ni siquiera la polémica, porque creo que ya está más cargado a que México se ha rezagado y se ha estancado a nivel de selección y eso va ligado directamente a la liga de fútbol mexicana. Sí, te quisiera preguntar, ¿tú qué has detectado entre Estados Unidos y ahora en Sanquit, Cinevis, qué tanto ha crecido y cómo nos ven ya en el panorama de la CONCACAF? Estados Unidos, hablas de Estados Unidos y México. Sí, hablo, o sea, la comparación de Estados Unidos y México y ahora, qué tanto ha progresado el fútbol, por ejemplo, en San Cristóbal y Nieves. Bueno, en las edades juveniles todavía tienen muchísimo, mucho que trabajar, pero bien, como dice el profe también, o sea, en la parte física y en la parte técnica lo hacen muy, muy bien. En la parte táctica es donde tienen que trabajar muchísimo y creo que Estados Unidos también de repente ve mucho eso y aprovecha porque también los físicos y realmente la cantidad de jugadores que hay en Estados Unidos de todas las nacionalidades creo que toman ventaja de eso ellos y no al 100%, todavía batallan porque creo que también los formadores o la gente que está metida en la Federación de Estados Unidos y lo digo abiertamente, creo que también les falta mucha capacidad. No habemos muchos hispanos en las selecciones menores de Estados Unidos y también la parte del escauteo, creo que por ahí les falla muchísimo. Yo creo que México puede aprovechar mucho de ese lado, de la parte del escauteo y creo que podemos aprovechar ahí esa parte. ¿Y cómo fue la llegada? O sea, supongo yo que estabas cómodo, o sea, porque ya tienes 18 años en el Dallas, o sea, 18 años habla de que ya ya estás establecido completamente. ¿Cómo llega la oportunidad y cómo decides tomarla? Vámonos para allá. ¿Te llevaste a la familia o solo estás tú? No, yo vivo realmente en Dallas y voy en fechas FIFA o voy 10 días antes de la fecha FIFA cuando se va a abrir el campamento. Yo renuncio a Lefe Salas en el 2020 por cuestiones familiares, personales. Había muerto mi padre ese año y luego mi hija tuvo un derrame cerebral. Entonces, tenemos que atender un poquito más a la familia. Al siguiente año se me sacaron unos compañeros e iniciamos un club de fútbol juvenil que se llama Avanti Soccer Academy y realmente ahí es donde estábamos los últimos tres años. A ti, Bajarris. Pero con el carácter de formador pues te estabas con el manillo al dedo, ¿te cayó? Sí, sí, formador siempre. Incluso hemos tenido la fortuna de trabajar para México también como escauteador. ¿En la federación? En la federación. ¿Con quién, perdón? ¿En qué época? En la época de Dennis De Clos y Juan Carlos Ortega. ¿En visorías y formación? En visorías y también me tocó muchísimos campamentos. ¿Por qué hoy no existe eso? Quiero que tú no lo platiques. Claro, claro. Por lo que nosotros hemos indagado, platicado en diferentes programas y conocimiento de la federación y cómo se maneja el fútbol, tú que eres un formador, ¿hay formadores en México? Yo creo que sí, sí existen. A lo mejor ya no están trabajando en los clubes porque a lo mejor ya lo hicieron a un lado, a lo mejor creen que por la edad que tienen ellos, para mí yo considero a Juan Carlos Ortega uno de los mejores junto con el güero real que también tengo la fortuna de conocerlo. Entonces, esa gente es muy importante para México. Yo creo que ellos sí detectan... deberían tener los equipos, es una muy buena pregunta para todos los equipos. Deberían de tener formadores, porque de repente ya el jugador está en primera división y no sabe perfilarse o le gana en la espalda o cosas ahí que pueden parecer muy básicas para un jugador que ya está en primera división. Sí, sí, por ejemplo ahorita con el EPC Alas y lo vuelvo a decir muy abiertamente, ahorita son la mayoría de los entrenadores en la parte de la formación son puros ingleses. El 90% de los chicos son mexicoamericanos, salvadoreños, hondureños, qué sé yo. Entonces, de repente como que no encajan, ¿verdad? Porque aquel quiere que jueguen de una manera y el hispano está acostumbrado a jugar así. El hispano quiere la pelota, jugar de otra forma y ya no se empate. Y así pasa en todo el país en Estados Unidos, porque los ingleses están invadiendo todo. ¿Y no te conviene... Qué bueno. Perdóname que me... No, 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 por favor. ¿No te conviene establecerte allá en la isla para seguir, darle seguimiento a tu liga y que los vayas viendo la evolución de algunos jugadores? Yo creo que... ¿Hay un acuerdo con el federal? ¿O todavía no le llegan al precio? No me llegan al precio. No me llegan al precio. No, no, no. Yo creo que vamos a esperar la siguiente presidencia. Si gana Atiba Gerres para allá ibas con esa pregunta. Atiba Gerres jugó en Estados Unidos 12, 14 años en la MLS. Nosotros nos conocimos en la FC Dallas. Yo como director de fuerzas básicas dirigía la sub-19 y auxiliaba la primera división. Ahí nos conocimos. Ok. Entonces establecimos una amistad muy bonita y él es cuando gana la presidencia en San Cristóbal me invita a su proyecto. Pero era para estar en frente de la sub-20 hacia abajo. Ok. Me toca la Nations League B y realmente los resultados fueron muy malos y al técnico no lo hicimos a un lado. Me invitan a mí pero yo no puedo quedar. Yo era el auxiliar de ese señor. en México no acostumbramos eso. Sale el técnico y sale el auxiliar también. Entonces me dice no, vamos a cambiar los roles. Platigo con el técnico. Bueno, ¿estás tú de acuerdo que tú eres el auxiliar ahora y yo soy el técnico? Él estuvo de acuerdo porque lo estamos formando también porque la cosa es que yo no me quedé ahí. La cosa es estar ahí y poder ayudar a los locales para que ellos sean los que van a dirigir la mayor, la sub-20, la sub-10. O sea, formarlos. Formarlos. Apoyar en ese apoyo y ayudarles lo poquito que sabemos de esto del fútbol porque no es fácil. Ahora, en la selección que actualmente diriges ¿todos juegan en la liga local o hay algunos extranjeros? Tenemos una lista como de 40 jugadores que juegan la mayoría en Inglaterra, algunos en Holanda y la otra tenemos una lista como de 100 en la liga local. Entonces, tratamos de ahí ya estar un poquito mayor de edad, ya lo estamos haciendo a un lado, estamos tratando de rejuvenecer la selección. El cambio generacional, Sí, sí, sí. El que México ha hecho muy bien. Famoso cambio generacional. En eso estamos. esa convocatoria que incluso ahorita que venía en el vuelo hoy en la mañana hacia el DF para estar aquí en este programa. Muchas gracias. A ustedes venía terminando yo la lista. Entonces, este inglés lo comparo yo con dos, tres que están en la isla y sabes que hay que hacerlo a un lado que es una, es muy difícil tener esa lista de 24. Oye, eso como aquí en México que te obligan así de, güey, te tienes que traer a los que están jugando en Inglaterra, ¿sí o no? O sea, aunque no se entiendan con estos güeyes y aunque sea conflicto y se anden peluceando, te lo tienes que traer. Gracias a Dios el presidente de la federación jugó fútbol, es un ex profesional y no se mete en más bien. Respeta tus decisiones. Todo lo respeta, así es. Es que es algo que no pasa aquí. Es igual que en México. Sí, igualito. No, bueno, es algo que no pasa aquí. Por eso lo hago. Aquí el presidente... Aquí sí, acá sí te dicen, no, tienes que poner a este. Y a ver, profe, aquí hoy el presidente que para el business es una fiera que es la bomba, pero de fútbol, no sé cuánto sepa, la verdad, qué tanto puede afectar eso en un tema de selecciones. Porque las principales cabezas hoy de la federación mexicana no jugaron fútbol. Y el que jugó no opina. Y el que jugó... No lo dejan opinar. Exacto. Sí, sí, sí. Yo de repente te digo, el secretario técnico que se encarga del hotel, comidas, qué sé yo... Todo lo operativo, ¿no? Sí, sí, sí. De repente un día me dijo, oye, es que mire, este jugador, este, en una convocatoria que la... ¿Tú qué eres? ¿Secretario técnico o eres parte del cuerpo técnico? No, yo soy secretario, entonces, ¿sabe qué, señor? Hágase para allá a un lado. Ah, sí, de plano. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo lo tomó? De repente, bueno, por el color, no sé, de color se puso. ¿De color serio? ¿De color serio? ¿Qué pasó? Pero... Y la afición, ¿cómo está el tema? Bien, bien, bien. ¿Apoya bien? Apoya muy bien. Me toca, hace un par de semanas, estar ahí en cuartos de finales de la liga. Yo nunca he fumado marihuana en mi vida. Pero todos se pusieron bien pachecos o qué. Hay una sección del hotel donde es permitido, es permitido hacerlo. Y la verdad que... Y ya no sales de ahí. Creo que salí bien marihuana. Estaba muy cerca. Y te hondeaste. Es legal, pero tienen que fumarla ahí. Yo estaba bien cerca. Entonces, olía muy bonito todo el partido. De ese partido no pude, no pude escautear a nadie. No pude... Ese partido ya no trabajé. Oye, ¿y cómo es la vida allá en San Cristóbal? O sea, porque me imagino que estás acá, como decía Basurto, en el primer mundo, pues ya estás acostumbrado a la vida de Gringolandia y llegas allá, ¿cómo es San Cristóbal? Hay un hotel, no voy a decir el nombre del hotel, para ir a un hotel muy... Mira, acá estamos, tenemos... ¿Se puede, Sí, ahí es. Ah, son paraísos, son paraísos, Sí, la verdad es un paraíso, pero el volcán. El volcán. Un lado es el Atlántico, y el otro lado es el Caribe. Por eso también le llaman, ¿verdad? Neves. Estos todos son nieves por el volcán. El volcán siempre está... Todos esos árboles son de marihuana, ¿no? Puede ser. Sí. Pero mira, qué bonito, qué mar, ¿no? No, o sea, como lugar turístico se ve increíble, pero como para vivir se ve difícil, ¿no? Está complicado. ¿Por qué crees que viven en Alas? Hay mucha gente mexicana, trabaja en el lado turístico, en el lado de los latines. Trabaja en la marihuana de los mexicanos. Ellos la siembran, güey. ¿Qué población tiene? Son 58 mil habitantes, pero creo que tiene... Nada más. Nada más. 58, pero creo que en el extranjero hay alrededor de 250. Pero, por ejemplo, ¿y hay una liga interna? Hay una liga, la liga premier, incluso anoche vimos... ¿De cuántos equipos? Son 14 equipos en la primera división y 8 en la segunda. Tiene una liga sub-15 que también a Tiba Harris la inició. El lado femenil también. El lado femenil sí es muy pobre, pero tienen la liga. Entonces, ahí van poco a poco. Se está haciendo la licencia también para los profesores. ¿Y cuál es, digo, aparte de nuestro tema del deporte, pero cuál es la actividad más importante de la isla en lo económico? Yo creo que el 80% de la gente trabaja en la parte turística. Ok. Hay una universidad veterinaria muy importante, Clark University, creo que se llama, Clark University. Va con mucha gente de Estados Unidos, de Canadá, y ahí hacen su... Sus prácticas. ¿Qué se come por allá? ¿Qué se come por allá? Muchísimo pescado, pescado, pollo, carne de res, casi no hay. ¿Y te gusta? ¿Cómo? No, güey, o sea, la carne de res. Sí, la carne de res, güey. Viniendo de Dallas. viniendo de Texas, las costillitas y todo eso. La Barbie. ¿Y tienen alguna rivalidad concretamente con alguna isla en lo deportivo? Guadalupe, Guadalupe Antigua y San Martín La Holandesa. San Martín, Dutch, San Martín, son las tres islas con las que hay más rivalidad. La rivalidad. Sí. Y están muy cerca una de otra, ¿no? Sí, sí, en los aviones. ¿Cuántos islas? En los aviones y todos esos donde sube, sí. Hay tres pasajeros. En los superligeros. Las aterrizadas son bravas, Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, profe, no sé si sabías el dato, pero eres el tercer extranjero en dirigir esta selección. Soy el tercer extranjero y el segundo mexicano. Ah, ya hubo un mexicano. Hubo un mexicano. No recuerdo el nombre, lo conozco por llamada de teléfono. También estaba ahí de auxiliar un chico que ahora es, creo que vicepresidente del Cancún de Liga de Expansión. Ok. Jonathan, el apellido no lo sé pronunciar, este, Hemenford o algo así. Ellos estaban ahí de auxiliares. Él estaba de auxiliar y el técnico mexicano hace seis, siete años, creo. ¿Qué representa para ti o qué tan complicado se vuelve el reto de dirigir a otra selección cuando no es la de tu natal? Porque el fútbol si algo tiene es que involucra pasión, sentimientos, identidad, creencias, traiciones y qué tan complicado es comprometerse con una selección que no sea lo mejor México o Estados Unidos. Sí, sí es muy complicado. Lo que, yo creo que donde nos ganamos a la selección y a la gente fue en la parte de organización. Yo creo que nosotros los mexicanos somos muy, pero muy capaces. Entonces, con el Gordo Becerra, que es auxiliar y entrenador de porteros, con el profe Hugo Joya y muchísimo apoyo de Enrique Contreras, que está en Guadalajara, que me hace mucho del video. ¿Tú integraste ese cuerpo? ¿Tú integraste ese cuerpo? Sí, sí, ¿no te llevas a los que tenías ahí en Dallas? No, a ninguno. A ninguno nos llevamos porque luego... ¿Por malos o por qué no? No, ¿quién nos cuida el changarro? Se nos cae el club en Dallas, avanti. Entonces, nos llevamos a esta gente, entonces, la parte de planeación, la parte de video, cómo programamos el entrenamiento, por ejemplo, nosotros llegamos y el... Tú bien sabes lo que es, profe, llegar y que no haya suficientes casacas o conos y cosas así, no grababan los entrenamientos. Entonces, un día íbamos a hacer interescuadras y teníamos seis casacas de un color, tres de otra y dos de otra. Entonces, cómo fregados vamos a... Es lo que te digo, o sea, de tenerlo todo, o sea, de jugar, no sé, de trabajar con Tigres y todo acá en México y luego el Dallas en Estados Unidos a llegar a no tener casacas, está cabrón, ¿no? Es muy, pero muy difícil. Está muy cabrón. Entonces, empezamos a llevarnos nuestro equipamiento desde Estados Unidos y a ver, este, esto nos costó tanto, nos van a reembolsar, este, con los amigos con los que soy socios en Avanti, ellos también manejan mucho la ropa y poder poner los logos. Ellos nos ayudaron a, a también hacer un poquito de la ropa. A informarnos un poco. A informarnos un poco. Entonces, por ese lado, sí, muy, muy desorganizado. Entonces, estamos intentando trabajar en una línea y ahí vamos poco a poco. en Estados Unidos hay un seleccionado de esa isla, creo, ¿no? o no. No, el Salvador tiene, trabaja algo similar. Sí tienen algunas escuelas, por decir, en Washington, D.C., eso trabaja mucho en aquel lado y realmente las selecciones juveniles de Salvador han subido muchísimo nivel por ese motivo. Carlos, tú en tu, perdón, es que me surgió la pregunta, la duda. ¿En tu cuerpo técnico incorporabas gente local o siempre llevaste gente de tu confianza de aquí de México? así llevé la primera, el primer proceso que tuve en el Salvador, mi auxiliar y mi preparador físico, mi preparador físico siempre fue el profe Briones, mi padre Descanse, Álvaro Briones, que estuvo con Santos, que estuvo en Tigres y demás. Pero en los aspectos tácticos necesitas gente que haya jugado normalmente, que haya jugado al fútbol para que lo entienda mejor y esos eran dos salvadoreños. La Chelona Rodríguez, que tú lo debes ubicar, que es uno de los jugadores más destacados en la historia del fútbol salvadoreño. Emblemático de todo. Claro. Central, ¿verdad? Claro, el Central, que jugó con Atras y con León aquí y otro compañero de él, José Luis Rugamas, que también fue jugador seleccionado del país, del Salvador, y ellos me ayudaron mucho. En la segunda etapa llevé a mi hermano Sergio y yo tenía a Goches, que es un exjugador que tuve en uno de los equipos que dirigía allá. Entonces, sí, normalmente había gente, la gente de casa, porque era importante tener gente que me ayudara, conocen más al jugador, a pasar, sabes que yo ya tenía esta segunda etapa, yo ya tenía la experiencia del primer proceso, pues también tenía que seguir, digamos, apoyándome en gente local. Es fundamental, Fer. Ok. Ahora, la gente de confianza, ¿no? Yo creo que el cuerpo técnico se basa más bien en la confianza, en la calidad, que tú ya conozcas, porque dicen que es más, es mejor, es más malo. Más vale malo por conocer. Exactamente. Ahora, a ver, la pregunta aquí es, no sé si nos puedas compartir la respuesta, espero que sí, ¿qué fue lo que, lo que te hizo decir que sí a este nuevo reto? O sea, porque a ver, me parece que en el tema deportivo es un reto muy grande. En el tema económico, no lo sé, comparando con Estados Unidos, ¿qué fue lo que realmente dijiste lento? Va, güey, órale. Yo creo que primeramente Atiba Harris es muy buen amigo mío, necesitaba el apoyo nuestro, entonces, esa fue la primera, este, el primer motivo, el segundo que mi señora me dejó ir. Ella tiene la última palabra. Ya apareció el P. Sí, con razón. Pero me dijo, voy a ser soltero un rato, ¿no? Eso no se me ha explicado a tu suavore. ¿Cuántas veces tú no venía a la isla? ¿Para qué andas? Preguntando. Ya apareció el P. Señora, perdóneme, no quise llegar. Anda, de preguntón, familiares, pero dijo, tres veces al año, vacaciones, vamos. Vacaciones, vámonos. Ella conoce más la isla que yo, por cierto, pero realmente era que lo mío es formación y yo iba a estar encargado de la sub-20 hacia abajo, por ahí en la parte de la selección olímpica también, que es la sub-23. Sí, claro. Eso nos llamó mucho la atención y luego viendo que a largo plazo, que en junio, este pasado, íbamos a estar en una eliminatoria mundial, entonces no cualquiera ha podido hacer eso y luego yo como mexicano, pues a mucho orgullo poder estar ahí y eso creo que fueron los motivos por los cuales aceptamos ese reto. ¿Así podrías decir que hoy tu ilusión más grande es estar en la Copa del Mundo? Yo creo que sí, pero yo creo que lo que más me llama la atención y a lo que estamos ahí y metiendo todas las ganas del mundo es poder que una sub-20 y una sub-17 también pueda calificar y que algunos jugadores de repente puedan jugar aquí en México o en Estados Unidos o en alguna otra parte y poder formar también a esos jugadores y entrenadores. O sea, eso para mí también es muy importante, poder dejar nuestro granito de arena que aquel mexicano que vino aquella vez no vino a irse a la playa con esas bonitas que pasaron aquí atrás hace rato. O sea, que realmente la gente puede decir que este... Primero, antes de que digan mi nombre, que digan que fue un mexicano el que hizo eso. Fíjate que mencionas mucho lo de forma formadores, formador, formador. Aquí en México por lo regular el que es formador su tirada es llegar a ser director técnico. Entonces... Porque los pocos formadores les pagan muy poquito y nadie quiere ser formador, todo el mundo quiere ser técnico. Pero es como un círculo vicioso. O sea, te pagan poquito porque estás bien preparado, mal preparado o te... O sea, ¿qué es primero? ¿Estar bien preparado o que me paguen bien? Porque ahí se vuelve una confusión. Yo creo que si trabajas bien como formador y das resultados, te van a pagar bien. Pero sí también está muy mal pagado. Pero un formador... ¿Por qué a ti te seduce tanto el ser formador? ¿Cuál es el incentivo? Sí, sí. ¿Cuál es tu motivación? Yo creo que cuando... Porque es interesante esto. Sí, sí, sí. Yo creo que primeramente la primera vez que yo conozco a Carlos de los Cobos fue cuando él dirigía en su segunda etapa a El Salvador y que yo voy a un viaje de escauteo a El Salvador porque el FCA la SIV iniciaron en la segunda división y como hay una corona importante de salvadoreños en Dallas, pues queremos tener un salvadoreño. Entonces me tengo que ir para allá y sabiendo que el profe es mexicano, pues sabes qué, a ver cómo entro aquí al CAR. Le llaman CAR también, ¿verdad? En El Salvador. Entonces quiero entrar... también eres un buscatalentos, ¿no? También teníamos que hacer... El visor y el buscador pues casi casi se complementan o van de la mano. Exacto. Y en el F Salas también tenemos que de repente hacerla de utilero porque tenemos que hacer un poquito de todo. ¿Y se conocieron entonces? Ahí tuve la fortuna de saludarlo y conocerlo siendo mexicano porque yo tenía que encontrar la forma de que me dieran acceso al CAR y lo pudimos ahí... Lo pudimos conocer en ese viaje que tuve. Conocer al profe. Así es. ¿Y andaba mamilón así subido al ladrillo? No, no, no. Muy trabajador. Andaba mamilón. Muy trabajador como siempre somos los mexicanos. Y hablando de los formadores, a mí me ha tocado muchísimos compañeros de todos los clubes, te puedo decir de casi todo México, cuando van a la famosa Copa Dallas. entonces eso de la paga y cosas así, a mí realmente me daba muchísimo coraje y también tristeza de ver a los compañeros y que no les dan ropa, no tienen tenis, no tienen tachones, los profesores. Eso es un exceso también. Y eso a mí no me gustaba. Y a ver, nosotros tenemos una bodega patrocinada. También de Madre Teresa de Calcuta. De repente, no me quiero hacer el Gandhi. Sí, no me quiero hacer pero los compañeros que me conocen saben lo que hemos apoyado. Entonces, los zapatos no eran míos ni nada de eso. Oye, Paco, no quieres ser presidente de México. Si teníamos la llave famosa que lo desabíamos ahí. Por lo menos para gente de Montana. Carlos, Paco, eso ya es un exceso. Por eso no hay formadores. Si no te dan ni ropa para trabajar. No te dan ni ropa para trabajar. Ahora, ¿qué tan complicado es trabajar sin herramientas? Porque una cosa es competir al más alto nivel en un deporte que a lo mejor... Pero creo que eso te forma más cabrón. O sea, te triplica lo que aprendes. Es como Checo Pérez que competía con llantas usadas. Es como que si aprendes a trabajar con lo menos posible, puta, cuando te dan recursos pues eres Dios. ¿Tienes algún complejo ahí, alguna cancha en buenas condiciones para trabajar? Sí, FIFA apoya mucho a las islas, pero como muchas de las islas son volcánicas, no tienen acceso para poder... ¿Y el recurso llega a donde tiene que llegar? Yo creo que sí, porque tenemos unas instalaciones de primer mundo en cuanto a cancha. Entonces ahí juega, por ejemplo, Anguilla juega ahí, una de las San Martín también juega ahí. ¿Como local? Como local. ¿En tu complejo? En el complejo de Sanquitz. Entonces, es una cancha sintética. El Parque Nacional, el Estadio Nacional, perdón, sí es de césped. ¿Y cuál es la rivalidad ahí en la liga? ¿Cuál es el clásico de clásicos? El clásico creo que lo jugaron anoche, Saint Paul contra St. Peter's, que es donde es el presidente de la Federación Estadiva. Fue un partido de ida y vuelta y Saint Paul ganó 5-0 el marco global. Perdón, mi querido profe, y el jugador caribeño, porque nosotros acá los latinos somos en la cancha y crecimos en la calle, ¿no? Sí, sí, la cascarita ahí. Claro. ¿Cómo es el caribeño? ¿Cómo es el jugador de por allá? Es decir, ¿tiene creatividad e improvisa o se apega mucho a lo que tú le dices? ¿Hace caso, no hace caso? Sí, sí hacen caso, sí hacen caso. ¿No es un poco como los africanos? Son muy similares, son muy similares, pero yo creo que cuando pones el pie firme y no te dejas y de repente quiere hacer las cosas de una forma, creo que también el cuerpo técnico te ayuda muchísimo. El capitán, Yulani Archibald, que juega en Honduras, pues está muy acostumbrado a lo hispano, ¿verdad? Entonces llega una persona que jugó muchos años como el gordo Becerra y sabe que somos serios, gente seria y que vamos a trabajar cada minuto del entrenamiento. Entonces ellos no estaban acostumbrados a eso, pero cuando ven que las cosas son realmente como deben de ser, entonces todos se ponen en forma. sí sacamos a los cuatro o cinco que eran rebeldes, por ejemplo, íbamos a la comida y ellos no comían con nosotros, se la llevaban a su cuarto, a ver, no señores, eso no puede ser, no es muy profesional, entonces hay que comer aquí con todos y de aquí no se para nadie hasta que termine la última persona de comer. Hemos apoyado en muchas de esas cosas. Oye, y los jugadores que juegan en Inglaterra y en otro lugar y que llegan a regresar, los jugadores, los locales los admiran, no los admiran, les tienen envidia, se llevan bien, no se llevan bien, se entienden, no se entienden, dices que son dos maneras de juego diferente. Sí, de repente no se llevan bien, hay unos que son un poquito más mamones, son muy mamones algunos, incluso en la formación por ejemplo cuando fuimos ahora a Costa Rica había dos, tres que nunca en su vida habían jugado 5-3-2 por ejemplo, entonces era muy difícil, no te puedes adaptar, no me puedo adaptar. Está afuera, quería que cambiaras el parado por él. Porque en Inglaterra no juegan de esa manera, entonces el inglés tampoco digamos que es muy inteligente en la parte táctica, la parte física y cosas así de repente sí, pero... Por eso pierden todo, todos los deportes inventan. Por eso no ganaron la Copa del Mundo, no hay fuera de eso. Nosotros los mexicanos en la parte táctica la verdad que somos muy pero muy buenos, no necesitamos a nadie más que nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer, nosotros los mexicanos somos muy capaces, la verdad. Perdón, pero en cuanto a la disciplina, te digo porque conozco esos lugares y en cuanto a la disciplina ¿qué tal? ¿Cómo la has manejado? Porque no es fácil. Lo hemos cambiado, hemos cambiado muchísimo, eso es lo más hemos batallado, pero creo que ya nos han entendido que tiene que ser de esta manera, por ejemplo, ellos el teléfono para comer y como las dos chicos también. Es una educación integral, tanto fuera como dentro de la cancha. Es correcto. Hay que empezar desde cero casi, casi, por lo que estás diciendo. Sí, desde cero. Porque nunca han tenido esa formación, sus procesos no son de alguna manera formativos tanto dentro como fuera de la cancha desde, como dices tú, desde a la hora de la comida que unos se van, otros se paran. ¿No hacen asados como acá? ¿Asados pelitos? Yo les hice un asado en Costa Rica. Le hice un asado de puro marisco, ¿no? Puro marisco. Estilo Regiomontano. Entonces, sí les gustó muchísimo. Fue dos días antes del partido y como quiera perdimos, pero el asado es todo muy bueno. Eso es lo que importa. Después los resultados se pueden maquillar. No, pues ahorita en la liga, bueno, en el torneo vas uno ganado y uno perdido, ¿no? En las eliminatorias para el Mundial, sí, uno y uno. Vamos ahí en tercer lugar con tres puntos, Trinidad con cuatro y Costa Rica con seis. ¿Es mejor ahora con quién te toca? Nos toca contra Trinidad en Trinidad. Sacamos ahí un buen resultado, un empate lo que estamos buscando porque Trinidad va todavía a jugar a Costa Rica y nosotros en casa contra Granada. Entonces, por ahí tenemos... ¿Cuántos hay en ese grupo de eliminatorios? Somos cuatro. Cuatro. Y de ahí... Perdón, grupos hay seis. Pero de tu grupo, ¿quién califica? ¿El primero nada más? El primero y segundo. Pasan a otra eliminatoria. Pasamos a otra etapa. A ver, profe, dime si me equivoco. Los próximos partidos de San Quince Nevis son el 7 de septiembre contra Islas Caimán en la Liga de Naciones, el 10 de septiembre contra Islas Vírgenes, también de la Liga de Naciones. Y ya en el 2025 para las eliminatorias de la Copa del Mundo del 2026 te tienes que enfrentar a Trinidad y Tobago y Granada. Es correcto. En octubre también viene las Islas Caimán y Islas Vírgenes. La vuelta, claro. Visita, recibe la vuelta. Son los seis partidos y luego por ahí una fecha FIFA en febrero y marzo del 2025, pero sí las eliminatorias. Ya nos compartías un poco afuera cómo estaba el panorama. Si lo puedes también reiterar aquí, ¿qué es lo que necesitas para estar tranquilo y que tu chamba esté... Asegurada. El permiso de su esposa es muy importante. Bueno, ya vimos. Es el primero. Esas son vacaciones. Yo por lo que entendí, la esposa dirige la selección. Yo por lo que entendí es la que te ha parado táctico. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que queremos hacer primeramente es en estos cuatro partidos, esperemos ganar los cuatro, seguir trabajando con la gente local, hacer un poquito mejor escauteo en Inglaterra que me ha tocado dos veces. Las dos veces me ha tocado lluvia como torrencia de la vida y partidos cancelados y cosas así. En Edo sí también nos fregamos la Liga MX. Pero entonces vas a escautear porque hay más jugadores que pueden ser potencialmente... Los de mayor edad ya los queremos hacer un lado porque como dice el profe Carlos, la parte de la dinámica se les da muy fácil. Entonces queremos un equipo que corra y que meta y luego también el que use su parte... Pero la experiencia también es muy importante. Sí, sí es, sí es, pero los... Si nos sacaran aquí a los rucos ya no te lo trabajaría, nada más estaría basurto. Mira nomás. La gente de experiencia ya son de 37, 38, 39 años. Entonces ahí... Ya están pasando. Si por ahí ustedes pueden ver el partido de Costa Rica, los de experiencia por ahí batallaron un poco. Sí, claro. ¿Qué fue el 4-0? Fue el... Ese marcador. Ese marcador. Digo, no, no quise este. Sí, 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 sí. Me imagino. Ahora, ¿qué tan complicado... 40 buenos minutos. ¿Qué tan complicado se vuelve a pelear contra selecciones establecidas en la CONCACAF, como lo es Costa Rica, como lo es la selección mexicana, incluso enfrentarse a lo mejor en la parte histórica a Estados Unidos, Canadá? Es muy difícil. Yo creo que Canadá, Estados Unidos y México están en otro renglón. ¿En otra liga? En otra liga. Por ejemplo, juegan en Copa Oro, yo no era parte, no era parte de ese cuerpo técnico y Estados Unidos le metió 5, pero lo pudo haber metido 20. Entonces, ¿en esta última? En esta última Copa, este... Que Estados Unidos, aparte, va el equipo B. Exactamente. O el C, güey. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, en esa... Fue la Nations. Nations. Sí. Copa Oro, ¿no? No. Porque la última Copa Oro la ganó México. Sí, la... Que fue donde reafirmaron a Jaime Lozano. Exacto. Entonces, este... Sí, sí, este... Se complica. Se complica ahí la cosa, pero con gente... Ahí en ese partido se vio que la gente veterana ya no puede. Entonces, si no pueden, pues vamos a correr. Vamos a correr y en cierta parte del partido usamos la técnica y se les da muy bien los extremos, los laterales. Este... Por ahí un central que podamos traer de Inglaterra con... Mextrarlo con uno de la isla. Por ahí ya se acomoda un poquito la cosa. La media cancha, la media cancha, la verdad que tenemos muy buenos medios de la gente local. Entonces, nos sentimos bien con la convocatoria. A ver, profe, yo vuelvo otra vez a insistir. ¿Para qué? No. Porque yo lo... Yo sé, yo sé porque a mí me lo dijo gente de la federación sentados con ellos que no tenemos un departamento de visorías en México, en la Federación Mexicana de Fútbol y que el tema de formadores le dan nada más una pasita por encima en el curso de entrenador y se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay buenos sueldos, que no hay interés. ¿Estoy en lo correcto? ¿O tú crees que... Las canteras se han quedado paradas absolutamente, salvo Pachuca. Es que esa parte... ¿Qué pasa ahí? Les pregunto a los dos. Esa parte corresponde más, desde mi punto de vista, es más trabajo de los clubes. Claro. Porque al final los clubes son los interesados en tener jugadores con calidad. Y los que ponen las inversiones para su trabajo. Más que la misma federación. Yo siento que los equipos son los que han dejado de trabajar, Fer, en esa parte, en la parte de la formación. No así lo ha hecho Pachuca. Es decir, Pachuca lo hemos dicho... O sea, sí se puede, ¿no? Sí hay que hacerlo. Claro, Flavio. No me salgan con que no hay presión para el técnico, para Almada. Eso es un hipertexto. Claro. Al final el concepto es formar a un chico que tiene cualidades e impulsarlo para que debute como lo están haciendo todos estos muchachos con Pachuca. Tú que estás allá en Estados Unidos, o sea, también una de las ideas locas para que el fútbol mexicano mejorara, estábamos diciendo, güey, pues deberíamos de tener un visor que esté en Estados Unidos que agarre a un gringo con abuelo mexicano y vente para acá, pero tienes facultades, ¿no? Tú que estás por allá, te deberías de tener esa chambita extra, ya que los conoces por ahí y andar mandando... Se supone que de repente algunos equipos lo hacen, ¿no? Yo creo que algunos equipos lo hacen y fíjate que hay muchos exjugadores que viven en Estados Unidos que también están en el ambiente. ¿Exjugadores mexicanos? Sí, mexicanos mexicanos. Ok. Por ejemplo, el Tepa Jiménez está en Las Vegas, el propio el Gordo Becerra, Alfredo Martín están en Houston. Claudio Suárez no sé si... Sí, pero creo más arriba en Chicago. Entonces hay gente, o sea, exjugadores de... Lógico, de Chivas hay muchísimos. ¿Cuál es la característica de un formador? O sea, independientemente de corregir, de formar futbolísticamente... Educar. Educar, transmitir o cómo es. Para mí, donde yo creo que me ayudó muchísimo es escuchar a los mayores. Para mí, escuchar a la gente que estaba por encima de mí en cuanto a edad y capacidad es escuchar. A mí me ha tocado en muchas pláticas como esta, donde hay muchos entrenadores jóvenes que te hacen una pregunta, tú la quieres contestar y luego, luego te interrumpen. Ah, pero es que no era de esta manera. ¿Sabes qué? Yo, yo, por ejemplo, me he sentado con el profe Pacho Maturana, con el propio Juan Carlos Ortega, con el güero real, el platanito, y ellos hablan y yo escucho toda su contestación y cualquier práctica que puedan tener ellos, yo la escucho. O sea, cualquier idea que ellos nos puedan dar nos ayuda a nosotros. Entonces, eso es lo que uno trata de transmitir. Sí ser muy abierto de mente porque cuando uno no está abierto de mente se le dificultan las cosas y cuando no tiene esa visión, porque no puedes estar, no puedes ver aquí, tienes que ver un poquito más allá. El jugador, mucho el jugador mexico-americano o mexicano, nacido acá, que nunca ha estado en Estados Unidos, de repente, biológicamente, tarda un poquito más para crecer. Entonces, crece, por decir, yo hasta los 16 años me di un poquito el estirón, pero de repente si la gente que estaba yo que me dirigía a mí no tiene esa visión o no tiene esa paciencia, la van a hacer a un lado. Entonces, pueden hacer a un lado a un súper crack, puede ser el futuro y lo hicieron a un lado cuando no deberían. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener esa visión, no donde está ahorita, sino donde puede llegar. decir que no iba a crecer. Sí, sí. Hay un claro ejemplo. Un claro ejemplo. Un tratamiento de hormonas de crecimiento. ¿A Chiquito le dieron? No, 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 a Messi. Ah, a Messi. De hecho, a ver, en Argentina no se lo quisieron pagar. Eso, Francisco, ¿de qué tenías? No, no, no. Es cierto. No, el compañero ya. El Barcelona se lo pagó. En Argentina no se lo quisieron pagar y se tuvo que ir a, bueno, no se tuvo. En el Barcelona lo vieron, su papá incluso cuenta que que Messi en el primer entrenamiento en el primer scouting dijeron no, güey, está muy chiquito, no, ahorita no. Y que el papá fue como de no, no, ve los cinco minutos, güey. No, no, pero es que desde la estatura no. Y ya después que lo vieron jugar dijeron bueno, a ver, siempre, hay que platicar, ¿no? Pero bueno, a ver, sí es cierto. Y hay muchos clubes, hay muchos clubes que de repente, ¿sabes qué? En esta posición, si este chico no mide cierta estatura, a esta edad, sí, hay que hacerlo, o sea, ni lo traiga. Entonces, a mí para eso se me hace muy difícil. A ver, es como nosotros, cuando conoces, o sea, no conoces bien a alguien, dices, ese güey no me cae bien, fíjate que no, no, y resulta que es un tipazo. Somos muy dados a juzgar antes de él. Nos adelantamos. Claro. A ver, profe, yo le quería hacer una pregunta. Habló de que hay muchos exfutbolistas que ahora viven en Estados Unidos y que también se dedican al tema del casatalentos y que están ahí. Le pregunto, usted que ha estado en Estados Unidos y que ahora está como director técnico en Sanquitcínez, ¿hay oportunidades para los mexicanos en el fútbol mexicano? Porque muchos se quejan de eso, muchos se quejan de que cada vez es más fácil contratar a un extranjero y rapidito. Yo la verdad, yo veo todo, bueno, la mayoría del fútbol mexicano, todos los partidos y la verdad que es difícil a veces ver que hay ocho extranjeros que alinean en un partido y es muy difícil, es muy difícil ver eso. Yo soy de la etapa de rayados, aunque con fuerzas básicas, incluso el profe Carlos jugó ahí, donde jugaba por ejemplo nada más Reynaldo Gualdini, Wilson Tadei, Enrique Esquivel y para el contrario Ibaía, eran cuatro nada más, el resto eran mexicanos. Sí, así como me tocó a mí cuando me tocó ser campeón con Pumas, teníamos tres extranjeros, era Tuca, Jorge Paulino y dos extranjeros. Nada más. Nada más. Ahora, ¿sabes cuántos mexicanos hay en la Liga MX? ¿Cuántos técnicos mexicanos hay en la Liga MX? ¿Tienes el dato? Creo que son siete, ¿no? Tres. Eran siete, hay tres. Lalo Fentanes con Ecaxa. Que la está sufriendo. Chepo con Puebla. Que la está sufriendo. Y Nacho Ambriz con Santos Laguna. Qué difícil. Tres técnicos mexicanos de 18 equipos. Bucetich. Es normal. Ah, bueno, y cuatro, y Víctor Manuel Bucetich con más extranjeros. Sí, y es normal que entonces veas más jugadores extranjeros en los equipos. Sí, porque también los traen, ¿no? Claro, es natural. Y hay toda una corrupción. Claro. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando traes a técnicos extranjeros, precisamente, pues quieren traer gente extranjera, ¿no? Y eso también es parte de por qué las canteras o las fuerzas básicas están estancadas. Y por qué cada vez le prestan menos atención a las fuerzas básicas. Por eso no hay formadores. Porque quieren resultados inmediatos, güey. Entonces, un proceso de un chavo que te lleva cuatro años no te da tiempo para estarlo esperando. Cuatro más, sí, exacto. Necesitas resultados inmediatos. Me parece eso que es una decisión equivocada por parte de los dueños y de los que dirigen el fútbol mexicano, porque eso sí le pega directamente a la selección. Pero imagínate el club que es campeón actual en nuestro fútbol, que es América, es un equipo que normalmente, y Fer lo sabe porque también fue parte de ese club, normalmente había muchos jugadores jóvenes mexicanos debutando con frecuencia, jugando, etc. Y resulta que hoy es el equipo campeón, el equipo que más llama la atención, sin embargo, no debuta a un solo jugador mexicano. Ah, pero ¿cómo tienen escuelas de la América y sangran a la banda? ¿Pero qué sucede? No, sí es cierto. ¿Qué sucede? Y les cobran a todos los chavos. Sí, a todos los chavos. Los dueños de los equipos, o el dueño del equipo en este caso, el señor Azcárraga, pues lógicamente a él lo que él quiere son campeonatos. Campeonatos. Son campeonatos y entonces no hay mucho que hablar en ese tema. Pero Carlos, ¿por qué traen a un director de Fuerzas Básicas español? Porque va a empezar a formar. Porque creen que la metodología de... Por eso. ¿Y hace cuánto en los últimos dos torneos que fue campeón de América? Creo que no debutó nadie. Nadie. ¿Y son modas? ¿Por qué un español? Yo, la verdad, no lo sé. Yo sé que en Estados Unidos predomina el inglés. Entonces, eso sí también nos molesta mucho. Si nosotros los hispanos batallamos mucho para entrar también en aquel medio donde hay muchísimo y el mejor talento en Estados Unidos es el hispano. Entonces, habíamos muy pocos y de repente esa misma respuesta se le puede tener para... ¿Por qué tanto español acá también? Oye, profe, dentro de su etapa como cazatalentos mencione, no por dementar a los otros, pero tres jugadores que le hayan llamado fuertemente la atención. Que hoy recuerde que ese lo saqué yo. O yo tuve algo que ver en su proceso. O yo tuve algo que ver con él en su proceso. Hablando de la América, Alex Sendejas, lo traemos de muy joven a los 12 años del paso a Dallas. ¿Alejandro Sendejas? Alex Sendejas. Ricardo Pepi. Ricardo Pepi que es hoy estrella en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y también lo traemos a los varios años, también lo trajimos del paso. Es un mercado muy importante que no le da mucha atención. ¿Y por qué se deciden jugar para Estados Unidos si no para México? México no les pone mucha atención, creo yo. Yo trabajaba en las menores en esa época y realmente creo que por ahí los famosos agentes de jugadores por ahí tuvieron algo que ver. Entonces, querían usar esa arma porque Estados Unidos sí le va a llamar a la mayor y México no. Si México se compromete con él que lo va a llamar, entonces, sí, sí viene con México. Entonces, fue algo muy complicado. Hay dos, perdón, profe, hay dos personajes en el fútbol, cuando hablamos de jovencitos, de niños. Uno es el formador y otro es el buscador, ¿no? Es decir, el buscador, el que anda buscando jugadores. Y anda en el llano y a otros lados, o que debería de hacer. O pueblos, es lo que debería hacer. Claro, en Estados Unidos está reglamentado de alguna manera, o sea, yo no puedo llegar a una, porque hay muchas, hay muchas academias, ¿no? Yo no puedo llegar a una academia e intentar convencer a un niño que vi que tenía cualidades, a un jovencito, para llevármelo a jugar a otro equipo. Son MLS Territories, se llaman MLS Territories, de tu estadio o tu centro de entrenamiento son 65 millas, pero dependiendo de la población de tu ciudad. Por ejemplo, si eres 7 millones de personas, entonces, un poquito más tu radius. hay un respeto y hay una programación. En El Paso, nosotros abrimos dos apilaciones. Lo encontré ya y le pongo casa acá. Por ejemplo, en El Paso está otro de Miguel Ángel Murillo, que es un buen amigo mío. Él abrió una, o sea, abrimos una sucursal del EPC de Alasay, y está el East y el West, el Este y el Oeste. Entonces, salen jugadores muy, pero muy talentosos, que ojalá que Juárez pueda... Profetor, yo lo que entiendo es que hay que hacer proyectos ordenados, ¿no? Hay que trabajar con orden. Definitivamente. Aquí no lo hacemos. Y el visor y el formador tienen que estar casados. es un trabajo en equipo, forzosamente. Por eso Estados Unidos ya tiene cuántos jugadores jugando en Europa. Muchísimo, muchísimo. Tiene 22 de los 24. Sí, pero tienen casi arriba de 200 jugadores jugando en Europa. Claro. Hoy, para mí la MLS se ha vuelto una liga, aparte competitiva, porque ya lo vimos exportadora, ¿no? Una liga que constantemente está mandando talentos y ni siquiera hay muchos talentos o hay muchos futbolistas de Estados Unidos que ni siquiera pisan la MLS. Salen. O sea, de Juiciel se brinca en Europa y se forman en Europa y ya después regresan hechos unos demonios a la selección. Weston McKinney que sale del FC Dallas con nosotros. Nosotros lo dirigimos desde que tenía un crack. un crack se lo llevan a los 16 años. Claro. Pero tampoco es como física cuántica, ¿no? Creo que son proyectos que hay que trabajar en México. no lo hacemos? Lo más sencillo, te voy a decir por qué, porque aquí en México y no es ningún secreto, aquí en México se predomina lo económico sobre lo deportivo y por eso es que... Pero a la larga también eso te deja dinero. A largo plazo te va a dejar más. Pero acuérdate que acá son como sexenios, güey, o sea, acá mientras estés en el poder, pues... Aprovecha. Apartera, exactamente. Y llegas y aprovecha. Y el nuevo borra todo lo que... Sí, porque ya sabemos que el próximo va a pasar lo mismo y lo mismo y es el mismo discurso y diferentes caras. En Estados Unidos, si por algo se han preocupado es por la infraestructura. Hoy la MLS, con todo respeto, le parte la madre a la Liga MX en infraestructura. No, y en lo futbolístico. Y en lo futbolístico ya está muy cerca. En organización, en seriedad, en proyectos a largo plazo. Yo por eso iba a esto. Aquí los proyectos de la selección son partido por partido. Porque si pierdes dos, pues ya te andan cortando. Por eso le quería preguntar al profe sin descenso en la MLS también trabaja de otra forma. Justamente le quería... ¿No le sacan la amarilla? No. La tiene solida. Le quería preguntar eso. Si hoy usted tuviera la oportunidad de dirigir o formar lo que usted quiera en la Liga MX o en la MLS ¿qué elegiría? Liga MX. ¿Por qué? Por el cariño a México, ¿no? Primeramente por el cariño a México, pero creo que mi forma de ver el fútbol, mi forma de dirigir y que espero que la gente arriba me dejara hacer las cosas bien. Suponiendo que te dijeran va. Va para adelante. Liga MX. Algo que no va a pasar, pero... No importa que hayas visto el oso que hicimos ahora en... En Alex Hock. No, no importa. No importa. Yo mil por ciento Liga MX. Y no porque estoy acá. No porque estoy acá. Es un hombre de mucha fe. Todos mis amigos te pueden decir lo mismo. O sea, yo... Cuando juegan las selecciones mi esposa es americana y juega a México contra Estados Unidos y la que nos tenemos que aguantar nosotros los mexicanos allá contra todos ellos futbolísticamente hablando sanamente o sea, es muy difícil. Gracias a Dios ganó la sub-20 este... Ahora en... Sí, ahora con Eduardo Arce. Y no, no la acabábamos un año. O sea, tenemos que sufrirle un año, entonces ni moda, hay que ponerle el pecho y la frente en alto, ¿verdad? Porque uno es mexicano. ¿Y tu mujer es apasionada del fútbol? Súper apasionada. Nos mete gol a Estados Unidos y me la grita. En la cara. Oye, ¿y no has dormido en el sofá varias veces en los últimos años? Porque nos han metido, güey. ¡Todo! Que ya somos clientes, la verdad. ¿Qué esquema, qué parado, qué sistema te gusta utilizar? A mí el que más me gusta, con el que más me identifico es el 5-3-2. 5-3-2. O sea, tres centrales, dos carrileros. Más echados adelante. Dios y yo creo que aprendí algo del profe Ortega porque no tenemos nueves aquí y eso me quedó mucho en la cabeza de que no tenemos nueves en México, que tenemos que formar más nueves, centros delanteros. Entonces, en selecciones menores jugábamos un 4-4-2. Entonces, para mí eso me quedó muy grabado y en el 5-3-2, pues igual juegas con dos delanteros y dominalmente dos nueves, especialmente, por ejemplo, en Sanquits, que tenemos unos monstruos allá y, pues bueno, hay que enseñarles cómo pararse, cuándo atacar, cómo defenderse también porque nuestra primera línea defensiva son los delanteros. ¿Cuánta razón tienes? O sea, México, históricamente, ha naturalizado a muchos centros delanteros. El Guillem Franco, Matías Bucoso. Pero eso pasa en el mundo entero, mi querido. No, no, lo entiendo, pero la falta de centros delanteros en esa posición de calidad y jerarquía que ha presentado México. Pues, ¿dónde están los formadores? No, no, pues no los hay, no los hay, pero hoy apenas, me parece, tenemos una buena discusión que es Santi Jiménez, Henry, Memo Martínez, o sea, apenas empezamos como que a, y de los tres, este, así que digas, está difícil. Funes Mori que también sale del EPS. Funes Mori que también fue naturalizado. Los dos gemelos, ¿no? Los dos, sí, 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 el hermano central. Henry ahorita me parece el mejor delantero. Para mí hoy, Henry Martínez es el mejor centro delantero. Henry y después vendría Santi, a lo mejor el Memo Martínez. Y fíjate, en inferiores, se acaba de jugar un partido, un torneo internacional en Monterrey que gana Rayados, estuvo River Plate con Guillermo Rivarola que trabajó conmigo en nuestro club. ¿En qué categorías fue esto? Si mal no recuerdo, sub-19 o a lo mejor sub-20, una de esas dos. O sea, ya buen nivel. Buen nivel, Monterrey queda campeón, juega River Plate, juega el Atalanta, el Atalanta juega otro equipo de México, creo. Y bueno, muy importante ese torneo y lo gana Monterrey. O sea, que talento lo tenemos, nivel lo tenemos porque fue un torneo internacional la verdad que de primera clase. Yo estuve ahí viendo dos partidos. Trofe, nos faltaría otras dos horas para seguir platicando con usted porque es una charla súper interesante y estamos súper agradecidos de que nos haya visitado y que nos deje una buena enseñanza de lo que necesita el fútbol mexicano. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Fue un placer. Pero ahora que califique al Mundial tiene que pasar. No, no, no se pierdan. Muchas gracias.